Iquique Televisión presenta Sobre Doce Musical Hola amigos y amigas de Iquique Televisión para mi es un grato placer estar de nuevo con ustedes en un día más, en una edición más de lo que es Sobre Doce Musical donde estamos conociendo tanto la historia como la música de los más importantes y destacados grupos de nuestra ciudad te cuento que hoy día vamos a hablar, vamos a entrevistar a un grupo llamado Revolver que hace una música en español mezcla lo que es rock con lo que es lo romántico tienen influencia como es del grupo La Ley pónganse ustedes un buen ejemplo, que además es una muy buena influencia para ellos y quisiera además destacar dos cosas de este grupo primero que este grupo tiene un representante, tiene un representante un manager, no es cierto, como se dice en el ámbito de la música y segundo, este manager es mujer Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Bueno, bienvenida a Sobre Doce Musical de Iquique Televisión Igual a ti, muchas gracias por acogernos acá y ojalá que la entrevista salga amena Ok, Sandra, mira, lo primero que quería preguntarte es primero, ¿desde cuándo tú estás metida en esta onda de la música como representante de este grupo? ¿Y qué te ha parecido para ti esta experiencia? A ver, al menos a mí siempre me ha gustado el ámbito cultural, las artes en general al principio empecé con lo que es actuación, me gusta mucho la actuación y conocí a este grupo chiquillo primero como fans, como se podría decir, lo ibas a ver, me gustaba la música que tenían y de a poquito yo empecé como a abrir ya más camino en el sentido de que avisarles que habían tocata, avisarles que habían cosas y se llegó a la conclusión entre el grupo en general que de cierta manera para que los chiquillos se enfocaran netamente en lo que es música y todo lo que es gestión atrás, porque igual yo no he estudiado marketing ni nada yo estoy estudiando en la universidad otra carrera pero sí me muevo mucho en el ámbito de lo que es comunicación me gusta mucho ir a conversar, a hablar, a entablar proyectos y en eso yo creo que es una base fundamental como para poder apoyar al grupo ¿Tú crees que acá en la ciudad encuentras que ha habido algún apoyo del pequeño empresario, del mediano empresario de los sellos locales a lo que son los grupos de la ciudad? Como que ahora recién se han ido abriendo poco a poco lo que son las puertas lo que es sellos discográficos ahora hay que ir a tocar muchas puertas eso sí que es bien claro y es uno el que tiene que moverse para poder tocar las puertas porque la fama te puede llegar en un instante pero la trascendencia es lo que importa Bueno, yo quiero recordarle a todos los fanáticos y fanáticas que ven esta interesante sección que es Sobre Ose Musical que si tú tienes alguna banda del estilo de música que sea pues quieres salir en esta sección pues te voy a dar un número telefónico que es el 095848494 que es el teléfono de producción de Sobre Ose Musical y también si tú tienes un computador en tu casa también me puedes escribir al correo Así que ahí están estos dos importantes medios de comunicación como es el computador y el celular para que se puedan comunicar con la sección Bueno, recordaremos con ustedes hacer una producción por supuesto para que puedan salir acá en el programa ¿Qué te parece a ti que un medio de comunicación tan importante como la televisión y específicamente que televisión tenga en su programación un espacio de apoyo a las bandas locales? Yo lo encuentro fantástico más que fantástico porque de hecho es a las personas, las que están viendo, las televidentes los auditores, ya sean las radios son los que mueven a los grupos o sea, un grupo sin gente, sin público, no es nada entonces que se abran estas oportunidades para los grupos locales sobre todo que son los que quieren surgir los que ya están recién tanteando el camino es demasiado importante el hecho de que tengan estas puertas y muy agradecida realmente del canal y del medio de comunicación en general porque siempre han abierto puertas para lo que son la difusión de las comunicaciones el apoyo era el que falta un poco pero en eso estamos viendo Bueno Sandra, ¿qué otra cosa quisiera agregar antes de pasar a hablar con tu grupo Revolver? Que le pido a la gente que nos apoye que escuche nuestra música que es buena y que esperamos que nos vean más adelante en grandes escenarios porque lo van a hacer así tengo mucha fe en ellos así que un saludo para ellos y nos estamos viendo Bueno, lo que se promete se cumple y ya estamos con el grupo Revolver ¿Cómo están chiquillos? Buenas tardes y bienvenido a Sobre Oce Musical de Kike Televisión Canal 22 Metrópolis ¿Cómo están? Muy peque Muy bien ¿Todo en buena onda? Muy bien ¿Bien? Sí, bien, bien, bien Oye, compadre, felicito, buen peinado Bonito, ¿cierto? Sí, espectacular Felicito A mí me gusta la gente de estos grupos originales con new look originales bien, me parece Bueno, para empezar la entrevista con ustedes muchachos quisiera preguntarles ¿Cómo se inició el grupo? ¿Cuál quiere decir que conteste? La banda empezó cuando, a ver octubre del año pasado ¿Ya? Por hacer música nada más juntarnos un par de amigos y hacer música un poco fuera de lo común de lo que hay acá en Iquique ¿No? Y eso un poco salir del formato típico del rock iquiqueño que hay ¿Ajá? Y se inició, no sé con el baterista que ya no está con nosotros solo a Panchito en todo caso y así empezábamos a recolectar gente y todo el show y hasta que se dio la cosa ¿Cómo nació el nombre de la banda? Aluce al disco Los Beatles Ah, bien O sea, estuve bien Sí, aluce también a revolver los estilos ¿Ya? Porque hay muchos estilos varios en la banda y aluce también un poco a la propuesta de, no sé de revolver de repente revisitar raíces del rock que están menos perdidas Sí, pero ojo que también es importante como él explica por qué le pusieron revolver pero nunca hay que usar el revolver para matar la música eso sí que no así que sigan los consejos que de Sandra y que yo les di enante así que revolver para cosas positivas no para matar la música ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene la banda? Yo creo que aspiraciones como son muchas grandes gigantes sueños más que nada esperanza de llegar a ser una de las mejores bandas a nivel nacional creo que vayamos estamos trabajando mucho y la magia está eso Ricardo ¿Los temas que usted hace son propios? Propios Oye, quería contar una cosa Sí, por supuesto Acerca de las proyecciones de la banda ya cumplimos una que es ser la mejor banda de Iquique y somos la mejor banda de Iquique y queremos más Oye, el asunto de los temas son propios Eso no es menor así que felicitaciones Sí, no para nosotros somos la mejor banda Los temas son propios nos gusta hacer música propia por eso de los cover igual está como medio trillado y si querés surgir realmente tenés que hacer temas propios y acá, no sé entre todo realmente sale la música lo que es composición en sí que esto lo hago yo pero lo demás va saliendo con el grupo Ya O sea, todos tienen inspiraciones de alguna letra canciones se juntan sé que yo tengo una melodía que ustedes la pueden tocar mira, sé que yo tengo una letra puedo poner tal letra tal canción ¿Cómo es el proceso? Las letras las hago yo y la música en general pero la melodía una canción en sí y los demás empiezan a aportar con su influencia dentro del marco de su instrumento ¿me entiendes? entonces vamos de a poco van saliendo las canciones la canción por eso podemos tocar acústico como podemos tocar con todo el instrumento y las canciones siempre van a sonar bonitas ¿me entiendes? porque los arreglos se van a sonar de a poco y ese es más o menos el método de composición que tenemos en la banda ¿en qué te inspiras para crear canciones? Oye, a ver bueno, con 21 años voy a inspirarte en muchas cosas por ejemplo ¿de las canciones de qué te ha inspirado en el amor alguna mujer en algún problema social no sé de todo hay mujeres amor, desamor la vida cotidiana la cotidianidad es lo mejor que voy a hacer para escribir canciones o sea, mirar y acá voy a escribir una canción de lo que sea en general igual está la vida diaria más que nada bueno, el amor que siempre es tema el desamor ¿qué piensas sobre el actual momento que está viviendo el rock iquiqueño? bien malo o sea, esto va a parar mira, esto se va a poner bueno cuando dejemos esto se va a poner muy bueno cuando dejemos de tirarnos mierda entre nosotros un aviso para la cámara bandas de Iquique por favor dejen de tirarse mierda salgamos adelante como una sola banda una sola banda de Iquiqueña grande si vamos a poder hacer cosas y proyectarnos el futuro porque en realidad está como bien en decadencia lo que es la escena entre comillas rockera y Iquiqueña ¿por qué ustedes se sienten en este momento la mejor banda de Iquique? por la química que tenemos con la gente por los lugares donde hemos tocado por la proyección por los trabajos que hemos hecho por las canciones propias que tenemos hemos estado en radio en muchos lugares y por eso por las metas yo creo que a través de los objetivos que hay cumpliendo va haciendo mejor eso ¿quién te inició a ti en la música y qué ha significado para ti estar en este hermoso mundo de la música? ¿quién me inició? cuando chico en el colegio ya tenía una banda estaba en el primero medio segundo medio me acuerdo subí en escenario tocamos resultó bien aplausos y de ahí dije me gustó en el colegio como el más tranquilito el más timido de repente me vi arriba en escenario y tenía buen feeling con la gente y me gustó y seguí hasta que encontré la banda que realmente quería estar y la banda que va a llegar a ser muy buena ¿cierto? fanático fanática de Sorioso y Musical antes de terminar la entrevista con este famosísimo grupo Revolve ¿no es cierto? vamos a hacer un juego con ellos que usted lo conoce que se ha hecho en otros programas que se llama el ping pong ¿no es cierto? les voy a ir diciendo a cada uno una palabra y ellos dirán qué significa para ellos esa palabra eso es el ping pong así que vamos a comenzar contigo música todo todavía escenario trampolín tocar en vivo pasión revólver un pilar el lema sexo rock and roll y droga uff la fama todo dinero más necesario familia un apoyo matrimonio el hombre esencial y mujeres en el diario 15 lucas en la hora fuertes declaraciones el muchacho acá de Revolver bueno de esta forma amigos y amigas de Iquique Televisión hemos terminado una edición más de Sobre Voces Musical ver y sentir transcurrir el sol todo todo es tan confuso y tan singular mueres desde el polvo una y otra vez no sabes dónde estás no sabes qué hacer qué es eso que buscas es más que lo que tengo no puedes mirar sin pensar en ayer entre tus brazos atrapas mis sombras en tus ojos cae mi piel tantas preguntas en el aire todas las respuestas están dentro de mí tantas preguntas en el aire todas las respuestas están dentro de mí existen 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 dentro de mí existen 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 Ver, sentir, transcurrir el sol Todo es tan confuso y tan singular Muerdes el polvo una y otra vez No sabes dónde estás, no sabes qué hacer Todas las respuestas están dentro de mí Tantas preguntas en el aire Todas las respuestas están dentro de mí Existe, 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 existe dentro de mí Existe Tantas preguntas en el aire Todas las respuestas están dentro de mí Tantas preguntas en el aire Todas las respuestas están dentro de mí Existe, 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 existe Existe, existe dentro de mí Existe dentro de mí Existe dentro de mí Existe 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 Gracias por ver el video.